y qué pasa chavales hizo lo tuning bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo que tenemos hoy por aquí nueva serie de hot wheels premium boulevard vale esta serie que tanto nos gusta que nunca acaba pero es que no queremos que acabe vale ya vamos por la 91 y del honor de la 91 nos vamos a ir hasta la 95 o sea que cinco nuevos cochecitos de hot wheels premium de estas series boulevard que tanto gustan a todo el mundo y ya nos han cambiado el fondito de la tarjeta que ahora vamos a verla por detrás tenemos pues como siempre los cinco coches que componen esta nueva serie y lo dicho nueva nuevo fondo en estas tarjetas boulevard y vamos a observarlo bien porque esto es una gasolinera tipo de los años 80 diría yo vale de estas vintage vale una de los años 60 o de no sé una gasolinera de estas pintas vale ya veréis en los comentarios pero yo me acabo de dar cuenta ahora conseguirme esta nueva serie del fondito de la tarjeta la verdad que están muy muy chulas vale estas nuevas tarjetitas estos nuevos fondos de las tarjetas y del primero de todos cuban es el que tenemos pues liberty world super silhouette nissan silvia s15 vale este va a ser seguro el coche más buscadito de esta serie y creo que es una preciosidad desde la tarjeta hasta el coche si lo habíamos visto en básico pero lo dicho nunca nada que ver en la pintura aunque pueda ser parecido pero ya digo que la pintura nunca es igual las llantitas de goma le dan ese toque especial vale la base también de metal con lo cual el peso cambia mucho de lo que sería el básico a lo que sería el premium vale fijaros en el detallado porque tiene todo el lateral todo todo completamente detallado este tiene sus espejitos o sea que un puntito bueno y ya digo llenito llenito de logos todo tal como en la vida real como existe este coche vale fijaros en la parte delantera también tenemos liberty walk vale por aquí tendríamos lo que es el cristal fundido para para que las ópticas o sea el mismo cristal que de arriba vale y por aquí vemos también la viserita que parece en fibra de carbono vale creo que es fibra de carbono o negro no estoy seguro depende pero si parece parece más bien fibra de carbono vale por la parte de arriba el diamante liberty walk y por aquí también tenemos el ebe performance vale el alerón citó como no este pedazo de alerón y la parte trasera pues también todo el detallado las luces igual se quedan con el plástico de lo que la carrocería pero este antiguo chavales se ve muy chulo y va a ser sin duda el más buscadito de todos ruedas lisas para correr en circuito y va a ser con algún pequeño detallito este es el 91 vamos a seguir con el siguiente número 92 y que tenemos por aquí pues una mbk van vale con detallado con de tipografía de advan vale este siempre gusta estas tipografías también siempre nos gusta la temática van es muy buscadita es muy coleccionable o sea que este también creo que va a gustar bastante al público o sea que va a costar también de encontrarlo colgadito vamos a ver qué tal se ve estaban pues mira chavales ruedecitas multi radio me gustan este este casting de ruedas y por aquí tenemos yokohama advan otro loguito de advan por aquí y las típicas pintaditas del coche en fondo negro y con las rayitas en color rojo muy chula muy chula estaban creo que se ve súper chula mira la parte delantera pues también tenemos todo el detallado todas las calaveras bien marcadas los intermitentes también vale el loguito de advan por aquí en la parte central de la parte delantera vale por aquí tenemos pues esta especie de flechitas que suelen hacer las decoraciones de advan y nos vamos a ir a la parte trasera donde tenemos también el emblema de yokohama y una matriculita en el lateral los pilotitos también bien detalladitos los bajos en negro creo que quedan súper chulos con estos pasos de ruedas también en negro está mucho la estaban y parte baja pues tenemos también ruedas lisas y un poquito de detallado no mucho detallado vale no hay mucho detallado aquí pero también creo que está muy chula apenas se ve aquí la gasolinera pero bueno creo que está muy chula estaban del pan número 92 vamos a por el siguiente y aquí tenemos el número 93 también va a ser buscado también está súper chulo porche 718 caimán gt4 este si no me equivoco creo que viene a ser el mismo que el de que salió fast and furious en color blanco pero esta vez en color azul vale creo que también está a ser muy guapo los porches siempre gustan mucho fan de porsche o sea que creo que también va a ser muy buscadito fijaos la matriculita matrícula alemana y el tono este azulito cielo creo que se le queda como anillo al dedo llantas multiradios en color negro vale yo no soy muy partidario de las llantas en negro pero están de moda y aparecen por todos los lados o sea que más vale que te gusten porque ya os digo que están muy de moda y aparecen en muchos coches de muchos tamaños distintos el lateral pues perfecto fijaros la entrada aquí pintada azul sus espejitos las manetas todo bien detalladito para que lo que sea muy chulo el tapón por aquí para echar el combustible se ve muy chulo las luces por aquí el lateral también se alcanzan a ver perfectas se ve súper guapo parte delantera pues lo que os decía hwc y ray vale no sé por qué hay que vendrá esto de raíz me mata un poco igual que la hace de hot wheels hace supongo que sea de caimán no podría ser de caimán y la matriculita pues ya os digo tipo matrícula alemana vale fijaros que está todo el detallado de luces todo súper bien hecho el capó el logo de porche muy bonitos espejitos que no falten los limpias muy chulo muy chulo vale el aneloncito del tamaño justo para mi gusto ni muy grande ni muy pequeño y la parte trasera pues también tenemos el gt 4 gt 4 gt 4 gt 4 y la luz y también marcadas la tercera luz de freno también creo que está también muy chulo parte baja pues ruedas lisas también y esta sí que tiene un poquito más de decoración vale esta parte baja tiene un poco más de decoración y vemos que llevan estos plastiquitos para evitar que el coche se roza ese se golpee y con lo cual pues se arañe no sé por qué en todo no lo ponen vale solo en algunos pero bueno creo que es un gran acierto que lo vayan poniendo y me encanta este fondo ya os digo que este fondo me parece súper chulo ya dejamos atrás la piscina y ahora tenemos esta gasolinera 93 pues vamos a por el siguiente y el número 94 que tenemos nissan skyline rs kdr 30 mirad qué bellezón de coche yo creo que este también va a ser muy buscado no sé esta serie la veo muy completita me gusta mucho vale y lo dicho el skyline siempre es un coche muy querido y buscado por todos vale la combinación de colores pues a mí me encanta la verdad a mí un coche negro con detalles así en bronce sea en bronce o sea en dorado este es más tipo bronce pues me encanta esa combinación y a mí la verdad que color bronce casi me gusta más que en dorado vale para combinarlo con el color negro lateral pues tenemos por aquí turbo vale por aquí unas letras que están un poco así como borrosas vale si están un poquito borrositas o sea que me cuesta de verlo lo que pone por aquí supongo que podrás que hay rs vale por el tamaño pero ya digo está un poquito borrosa o sea que este campo no sé no sé no me acabo de convencer que esté tan borrosa la parte trasera pues también un poquito borrosa el campo pero bueno ya dios son escalas muy pequeñas y aunque te acerques cuesta ver las ruedas perfectas una rueda me parecen ideales para este tipo de coches más retro o sea que me parecen perfectas parte delantera pues su matriculita más líneas por aquí kdr 30 vale y adiós las lucecitas también bien marcadas o sea que también la parte delantera muy chula en negro cuesta siempre de ver el contorno del coche y más con la burbujita pero bueno para eso podéis pillarlo vosotros y liberarlo que yo digo algunos voy liberando otros no depende del espacio y depende de las ganas vale así vamos tirando parte trasera pues todas las lucecitas también súper chulas súper bien marcadas y lo dicho ya de un coche es súper bonito parte baja ruedas lisas a todas las risas mira que a mí me gustan las ruedas con dibujo pero les ha dado por dejarnos las ruedas lisas vale y lo que sería relieves pues un poquito nada del otro mundo un poquito también de relieve pero bueno no está nada mal y creo que a muchos les va a gustar en general creo que está muy muy chulo este género vamos a ver del 94 pues al último al 95 y el número 95 66 chevrolet corbeir jenco estinger yo me vuelo a que este va a ser el coche que se va a quedar colgadito vale a mí en lo personal pues la verdad no me gusta habría que ver los gustos se lleva a su decoración de wolf vale que tal vez le dé un toquecito para los que coleccionan y aman la marca de wolf pues tal vez eso le dé un toquecito porque a mí la verdad como coche en sí pues en lo personal no me gusta aunque no suelo ser yo muy fan de los coches de los 60 de los 70 como este que del 66 pero sé que hay mucho de vosotros que sí que seréis fan o sea que a la caza y a poner fijaros por aquí un par de herraduras de la suerte por aquí tenemos una banderita con el logo de wolf las ruedecitas pues muy parecidas a las del a las del skyline son un poco distintas pero pero tienen su rollo parecido creo que para el coche le quedan perfectas vale todo el cochecito en blanco con decoración en azul y por aquí tenemos las manetas los bordes de las ventanas también por aquí tenemos otro pequeño loguito de wolf vale por aquí tenemos otro loguito de goodyear bueno no está mal por loguitos y de bien hecho está bien hecho ya digo lo que pasa que a mí el molde del coche en sí no me gusta pero porque no no soy tan fan de estos coches de los 60 pero fijaros la delantera las luces se han tapado con logos de wolf ya digo el coche en sí está bien la decoración si está bien lo que pasa que a mí el modelo en lo personal a mí el modelo no es de mis favoritos pero seguro que hay hay sus fans la parte trasera pues también tenemos matriculita luces el nivel de detallado este coche pues la verdad que está muy bien y si os gusta temática de golf pues otro más que a simple vista no lo veríais como un coche de golf pero siempre buscáis pues tiene parte baja pues algo en relieve poquita cosa y ruedecitas también lisas vale nada este es el número 95 vamos a hacer el repasito de todos y chavales así queda esta serie del 90 por del 91 mejor dicho al 95 vale ya vamos a llegar a la siguiente serie a los 100 hot wheels boulevard a mí me encanta esta serie me encanta y ya digo desde hace un montón me estoy consiguiendo todas las series enteritas aunque algunos coches me gusten menos dejadme los comentarios cuál es el que más os ha gustado yo para mí el silvia sin duda después iría para mi gusto el porsche pondría en tercera posición skyline en cuarta la van y en la quinta el chevroel pero vosotros tenéis gustos distintos que esto es lo bueno dejadme en los comentarios chavales que quiero leeros darme un buen like si os ha gustado el vídeo y si no estáis suscrito por suscribiros y nos veremos en los siguientes vídeos adiós